Sigue Promociones Torres con los grandes eventos Este sábado 18 de agosto, a la Cascada Bar Restaurante, llega la música sabrosa Los Cumbieros del Sur Linda Teresita, ¿en dónde estarás? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Linda Teresita Los Cumbieros del Sur Helenita de mi vida, Helenita de mi amor Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Helenita de mi vida Por primera vez en la Cascada Emiliano y Luis Gallardo Los Cumbieros del Sur Yo vivo en el recuerdo De aquel amor tan grande Que una tarde de marzo Soy campesino y trabajo en el campo Soy huerfanito y no tengo mamá Tocando todos sus éxitos Los Cumbieros del Sur Juanita tenía un perico, su arrullaba noche y día Perico, perico, perro, Toñita, así le decía Alterna grupo La Clave de Oaxaca Y te voy a querer Y te voy a adorar Porque tú eres mi reina Además en las mezclas el DJ Alcon Remix El sábado 18 de agosto Llegan los Cumbieros del Sur A la Cascada Bar Restaurant 11-14 Main Street Hasbury Park, New Jersey Mi suegra tenía un gato Pero se le escapó Aunque donde vivía No hallaba ni un rastón Preventa 30 Mayores de 21 con ID para tomar Cocina abierta hasta las 10 PM Más informes al 732-272-5903 La empresa Promociones Torres invita Ayer le dije a mi compadre Que yo quería un amor Para que sea flaqui chaparra Porque gorda no Ayer le dije a mi compadre Que yo quería un amor Para que sea flaqui chaparra Porque gorda no